El informe fue entregado de manos del coordinador de la subcomisión y servirá de base para que las diferentes fracciones legislativas inicien la deliberación y elegir al profesional que estará al frente de la Procuraduría. La subcomisión realizó entrevistas a todos los aspirantes y con ella se obtuvo información sobre su trayectoria individual en lo académico y profesional, su capacidad, idoneidad, experiencia y actitud para el desempeño del cargo. De 24 aspirantes, los partidos deberán elegir cinco nombres, los cuales se socializarán la próxima semana. Lo que ya hemos acordado es que cada grupo parlamentario traiga de los 24 a los 5 que ellos consideran que están dentro de los posibles miembros para elegir al Procurador o la Procuradora, así es que ya estamos adentrándonos poco a poco en el proceso. La actual Procuradora Raquel Caballero de Guevara también busca otro periodo al frente de la institución, pero su gestión se ha visto empañada por varios procesos, incluso la Comisión Política solicitará un informe al Ministro de Trabajo para conocer si hay demandas por violaciones a los derechos laborales en contra de la funcionaria. Tuve la visita de algunos empleados de la Procuraduría donde me solicitaban que la Comisión Política le pidiera un informe al Ministro de Trabajo sobre la actuación de la señora Procuradora. El papel que esta Procuraduría ha jugado en estos últimos acontecimientos ha dejado no mucho que desear, ha dejado un vacío enorme en el desempeño. Los diputados deberán elegir antes del 21 de septiembre a la persona que llevará las riendas de la institución de derechos humanos en los próximos tres años.